Zona Cero es la estrategia impulsada por la Gobernación del Valle que busca fortalecer la seguridad dentro de la capital Vallecaucana y municipios, entregándole a la Policía Metropolitana de Cali y Policía Valle motocicletas, vehículos y chalecos, reforzando así las operaciones por parte de esta institución. Es nuestro objetivo asegurar que también ellos lleguen sanos y salvos a sus hogares. Continuamos trabajando para que los vallecaucanos se sientan seguros, así como en mejorar las condiciones de nuestros policías con las herramientas necesarias para realizar su labor con los más altos estándares. Somos un valle invencible y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestra fuerza pública. En todo momento han estado trabajando incansablemente en todo el departamento del Valle para brindarnos seguridad, para mejorar los indicadores y nosotros desde la Gobernación del Valle trabajando de la mano con ellos y brindándoles el apoyo que requieran. 60 motocicletas y dos vehículos tipo panel también fueron entregados, con lo que se podrá dar respuesta a los delitos que se presentan en las distintas comunas. Estamos trabajando incansablemente para seguir reduciendo el delito, el homicidio, el hurto, las lesiones, trabajando en las zonas orientales y demás. Y que con estos medios, doctora, señor secretario de gobierno, nosotros podemos acortar los tiempos de respuesta e igualmente las capacidades de redacciones que necesitamos para atender la ciudadanía. En últimas, estos medios son para la ciudadanía, que los estamos nosotros operando, sí, pero quien realmente va a tener el esfuerzo y el resultado final es garantizarle seguridad a todos los ciudadanos. Tanto Cali, Buenaventura, Cartago, Tuluá y Palmira serán los municipios priorizados, de acuerdo con el mapa de calor del delito que tienen las autoridades para la región. El apoyo hacia la fuerza pública es total por parte de la administración departamental y seguiremos fortaleciendo esas capacidades. Y en lo preventivo, trabajando con los gestores de convivencia que vienen trabajando en todo el tema de prevención del delito, el uso adecuado de los espacios públicos y trabajando en manos de la fuerza pública para prevenir el delito y con los gestores también de turismo y ambientales para entre todos sumar esfuerzos y llevar las mejores condiciones a todos los vallecaucanos en seguridad y prevención del delito. Con esta estrategia se espera también generar oportunidades de desarrollo social y fortalecer la convivencia.